Sí, pero no me lo digas así, quiero que estés completamente convencida de que no puedes cometer esa barbaridad, ese hombre no vale la pena, no merece vivir, lo que piensas que soy uno ingenuo, yo si creo en la justicia, por el amor de Dios Mireia, olvide a la idea de manchar tus manos con la sangre de ese canalla, de veras, no lo merece. Tienes razón, fue una locura en la que nunca debí pensar, gracias Ricardo, nunca podré pagar tu comprensión y tu paciencia al escuchar, Dios mío, yo salí de la casa rumbo al despacho de ese hombre mientras tú estabas con Ricardo, cuando lo vi tirado en el suelo, muerto, y una pistola cerca de él, lo único que se me ocurrió fue guardar el arma porque creí que era tuya. Yo nunca he tenido una pistola, Esperanza, tú lo sabes mejor que nadie. No, 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 no lo pensé, solo quería salvarte. Pues yo pensé que eras tú la que lo había matado, y con todo esto pude darme cuenta que no amaba a David tanto como yo creía porque pasó a segundo plano, ante el horror de saber que estabas presa. Eso no importa ahora, lo único que interesa ahora es que ni tú ni yo somos las culpables de la muerte de este canalla, hija, ahora sí voy a salir en libertad. Esperanza, Esperanza, pero te acusaste, firmaste una declaración. Cuando lo hice, no sabía lo que ahora sé, y ahora quiero estar libre, libre. ¿Qué piensas hacer con respecto a Esperanza? Defenderla, sin que ella lo sepa, naturalmente. Hablé con el licenciado Acosta para que se haga cargo del asunto sin mencionar mi nombre. Ojalá que todo salga bien. No creo que sea demasiado difícil. Estoy seguro de la inocencia de Esperanza. Alguien, otra persona tuvo que hacerlo. Pero, ¿por qué Esperanza recogió esa pistola? No sé, hombre, no sé. En este momento no sé absolutamente nada. Estoy bajo una presión tremenda. Tú sabes que jamás le he mentido a Flora. Pero tengo que evitar que se entere en este momento de mi relación con Esperanza. Algún día tendrá que saber la verdad. Esperaré el momento oportuno para decírselo. Pero por ahora no quiero que sepa nada. Mucho menos que Diego es mi hijo. Bendita mentira, fruto de tus labios. ¿Y crees que acepte tu ayuda? Ese muchacho te detesta. Cree que impediste su boda con Jessica porque te enteraste que estaba en la ruina. Si quieres acercarte a él, tienes que hacerlo con mucha, pero mucha cautela. Sí, lo sé. Aunque cada vez que lo pienso, crece más mi temor de que vaya a rechacarme. Yo te sugiero que esperes un poco. No. Es ahora cuando me necesita. No tiene a quién acudir. Y yo soy su única salvación. No lo dudo. Pero ¿cómo vas a convencerlo, Edgardo? Ya encontraré la manera. Entiéndelo. Diego tiene que aceptar mi ayuda. Porque quiero compensarlo de la seguridad y el apoyo que nunca le di. Quiero que estemos todos para darles una gran noticia. Espero que no tardes. Hasta la papelería se oyeron tus gritos, Mireia. ¿Cuál es la gran noticia? Dime. Dinos. Ya vino, dina. Dinos, dinos. Ya vino. Esperanza es inocente. Ella no mató a David. Ay, yo lo sabía. La señora Esperanza no es capaz de matar a nadie. Aunque hubiera tenido todas las razones del mundo. Dinos, Dinos, Clarín. Pues la señorita es una santa. Yo no podía creerlo. De veras. Todos lo sabíamos. Pero ¿cómo es que estás tan segura? Porque ella misma me lo dijo ahora que fui a verla. Pero entonces, ¿por qué se echó la culpa? Por mí. ¿Por qué? Porque creyó que yo lo había matado. Cuando le expliqué que ni siquiera había subido al despacho de David porque me fui con Ricardo Santillana a tomar un café para tranquilizarme. Pero confesó con lágrimas de felicidad. No sabemos quién pudo haber cometido el crimen. Pero no fuimos ni ella. Ni yo. Bendito sea Dios. Y no un sacrificio más que iba a ser. No, no llores, mana. Mira, verás que todo se va a arreglar. Investigarán y van a dar con el verdadero culpable. ¿Verdad, Fabricio? Claro que sí, Margarita. Bueno, bueno. Mañana tenemos la cita con el licenciado Zambrano y se lo diremos. También Diego tiene que saberlo. Aunque no se tome la molestia de defenderla. Bendita mentira Fruto de tus labios Y aunque yo sea... Buenos días, doña Julia. No esperaba verla aquí. Lamento no haber podido ir a visitarla a su casa atendiendo a la amable invitación que me hizo. Pero estoy a punto de presentar mi última materia para recibirme y como comprenderá, tengo que estudiar mucho. Para lo que tengo que decirle, las circunstancias son más favorables aquí que en mi casa. ¿En qué puedo servirla? Tengo entendido que usted le llevaba algunos asuntos al licenciado Grajales. Sí, así es. Y no sabe cuánto lamento su muerte. Me lo imagino. El licenciado Grajales me demostró en el poco tiempo que lo conocí una confianza que yo traté de no defraudar. Él me iba a dar todas las facilidades para que triunfara en mi carrera. Alguna vez me aseguró que de él dependía mi futuro. ¿Y qué es que iba a ser tan brillante como el suyo? ¿Ah, sí? Sí, doña Julia. ¿Y ahorraste que mi sobrino político le ofreció todas esas maravillas? Pues a la... a la simpatía casi súbita que me tuvo desde el momento de conocerme. Me lo supongo. Pero las cosas van a cambiar aquí definitivamente. Y por eso mismo le pido que me entregue todos los asuntos que David puso en sus manos para que los atendiera. Perdone, señora, pero... ¿quiere que se los entregue retirándome de ellos? Precisamente. Mañana mismo convocaré a una junta de consejo para formar el nuevo equipo de trabajo en el que usted no está incluido. Está bien. Será como usted lo ordene. Pero el señor Edgardo Villarreal le pidió al licenciado Grajales que fuera yo exclusivamente el que manejara sus asuntos. Este bufete lo fundé para el manejo de los asuntos legales de mis empresas. Si David aceptó trabajar para otras personas fue porque yo se lo permití. Siempre y cuando...